Hola a todos, hoy vamos a presentaros una veintena de shortcuts que nos ayudarán a controlar más todo lo que hacemos dentro de Google Sheets. Para ello he cogido este documento de Sheets Health by Women in Parliament, que son datos públicos sobre la evolución de las mujeres dentro de los asientos de los parlamentos europeos, y cuántas personas entran y bueno, pues vamos a ver todos estos shortcuts. Empezamos por ejemplo por el primero, que es seleccionar columna. Para ello, dentro de cualquier columna en la que estemos, si nosotros le damos a Control más Space, nos va a coger todas con esto, pues ya podremos coger si es número o si no lo es. Vale, si lo que queremos es coger una fila, en vez de darle a Control, lo que vamos a darle es a Shift más Space, y cogerá todo donde tengamos datos, vale. Si nosotros vamos a donde no tenemos datos, nos cogerá prácticamente toda la hoja del documento y así podremos darle un formato. Si nosotros queremos seleccionar todo, pues vamos a coger el Comodín que prácticamente están todos los software, que sería Comando A, y cogeremos todo. Vale, también tenemos una alternativa que es Shift, Comando y Space, y también coge prácticamente todo. Si le damos dos veces, no solo coger todo el cuadro hasta donde de datos, sino prácticamente toda la hoja. Como habéis visto, yo por ejemplo, puedo copiar y pegar, copiar Control-C, pegar Control-V, pero si no estoy contento, le doy a Control-Z y me lo quita. Si este Control-Z, este ir para atrás, está mal, pues le doy a Comando-S, y lo vuelve a poner. Si nosotros lo que queremos es buscar algo dentro de nuestro documento, le daremos a Comando-F, y por ejemplo, vamos a poner Austria. Y no lo encuentro, si nosotros lo que queremos es, no solo que nos busque algo, sino que además nos lo reemplace, lo que tendríamos que hacer es Comando-Shift y la letra H. A lo mejor podemos poner, sustituir Germany por Deutschland, reprise all, y ya lo he sustituido en esta celda. Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita, para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias. Si nosotros lo que queremos es llenar un rango que ya existía, lo que vamos a hacer es seleccionar esa celda, seleccionamos los campos donde queremos llenar, podemos hacer, por ejemplo, hasta aquí, o lo que podemos hacer es seleccionar toda la columna como hemos visto con el Control-Space, y le damos a Comando-Enter, y nos va a cambiar todo por el mismo, como podemos hacer. Si nosotros el rango que queremos copiar es hacia abajo, lo que haremos es seleccionar la primera celda, Comando-D, y pondrá todos los números. Si nosotros este Comando lo que queremos hacer es que se desplace hacia la derecha, lo mismo, seleccionamos hasta donde queremos que se repita, y le damos a Comando-Enter. A Comando-Enter. Equivocado, Comando-Enter. Re-R. wright y de edad queremos salvar todos los cambios que hemos hecho comando de ese de 6 qué más podemos hacer si le damos a comando o se nos abrirá todos los archivos que podemos abrir si le damos a comando p para imprimir el documento ya tenemos también los clásicos de control c más control v es copiar y pegar ese es control x control v cortar es decir se elimina de la celda anterior si nosotros lo que queremos si nosotros lo que podemos es copiar y pegar si nos damos cuenta de diferente manera hay una que es que damos control v sino para pegar con todo el formato y si nosotros le damos a control shift y v se nos podrá solo el texto esto también aplica a los números que por ejemplo si nosotros cogemos este número lo pegamos aquí si le damos a pegar solo los valores si nos pega con el formato diferente esto que puede pasar pues bueno pues por ejemplo si tenemos un número en euros o en dólares aquí no se nos va a pagar esto que más podemos tener bueno pues si nosotros necesitamos insertar una nueva celda en vez de signos hasta el archivo y todo simplemente escribiendo shift función vamos a ir acabando con el control vale que si le damos a control shift f como veis si no desaparece la barra de arriba y si le volvemos a dar y se vuelve a aparecer bastante fácil para ganar un poco de espacio querer ocultar a alguna información y nosotros le damos al comando opción y finalmente la última vez si le damos a opción y el simbolito de más como veis podremos buscar y y y y y y y